La Bruja Desastrosa Cenicienta con botas ¡Valteza! ¡Maestra Cacle! ¡Oh, qué hermosura! Lo llegó tarde, espero Estamos comenzando Por aquí, Alteza Gracias Hola, niñas No fue nada fácil llegar a tiempo ¿Ah, no? Tuve una conferencia en el Centro Internacional de Brujería Y presenté mi libro Cenicienta Una pantomima Creo que no la conozco Seguro Si la conozco, nunca la he visto en Mímica Pantomima Ni hablar ¿Es así o no? Se dice Mímica ¿Pero? Es por eso que le sugería a The Grill y a Dragombano Ver a esos chicos con la boca cerrada tanto tiempo me hará muy feliz Alteza Alteza, creo que está sosteniendo el bastón al revés ¿Ah, sí? Debe tratar, Maestra Ogrum Sí, debe encontrarlo en su interior He buscado, Maestra Corchea He hurgado en los rincones más obscuros de mi alma Pero la obra está por iniciar en unos minutos Y en mi interior no he podido encontrar el más mínimo rastro de Hada Madrina Maestra Es su corona Ay, sí Debe seguir buscando, Constancia Está por ahí adentro, lo sé No está en mí la línea De verdad, no soy ese tipo de bruja Por eso, claro Se llama reparto antiestereotipo El actor debe representar un personaje que es su opuesto En su caso, alguien que es tierna, sensible, generosa y amorosa Oh, Dios Entiendo Está poniéndonos un reto Sí Exacto Eso explica que hay escogido a Mildred Embrollo como estrella de la obra Mildred 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 El telón está por abrirse Te lo pido Te lo suplico Es que no puedo, no puedo Está enterrorizada, Maestra Corchea Se paralizó Eso no es pánico escénico, es todo Todo se me olvidó No puedo recordar ningún parlamento Yo sí, Maestra Corchea Déjeme hacerlo Yo me sé los diálogos Deje que ella lo haga, Maestra No sirvo para esto Se lo dije Soy inútil ¿Lo ve? Silencio Naciste para este papel, Mildred El que pienses que no sirves para nada Muestra que eres la indicada Eres cenicienta ¿Y eso en qué me convierte a mí? En la parte trasera de la vaca Ese es tu papel Maestra Corchea Maestra Corchea ¿Ahora qué? Las hermanas tras se pusieron en huelga Ruby, ayúdame a pintar esto No puedo, arreglo las luces No sé cómo no rentamos una planta para la electricidad La Maestra Corchea dijo que la poción de energéticos es más amigable para el ambiente Pero debo alimentarla Mildred Yo no quería estar en la iluminación Tenía muy bien preparado mi baile de tap Pero la Maestra Corchea dijo que no iba con la trama Lo siento, Ruby Pero ella es la directora No hay nada que yo pueda hacer Charlie, ven acá Pero... Quiero que bajes eso Ayúdame Me dije... Soy la directora de escena Tú eres el asistente de la directora Y te dije que bajes eso Era... Sé lo que era Pero... Tienes que encontrar otra antes de que se necesite Más que nada es una comedia, Alteza Algo ligero para todos Pan en griego significa todos Clásico, ¿eh? Qué genial Le enseñan algo de cultura a estos bárbaros Sin embargo, me parece que hay algo extraño en el reparto Drusilla es el... Príncipe, sí, es algo muy normal en una pantomima ¿Y mis chicos? Ah, sí, también es normal No voy a salir con esto Yo tampoco Estamos en huelga Son las hermanastras ¿Cómo esperaban vestirse? No sabíamos que Helibor vendría Nadie sabía, Buzz Y no hay nada que puedas hacer Pero esto pica Y está muy apretado Y el amarillo me queda asqueroso ¿Y el rosa? De todas formas, debería ser el príncipe y no una hermanastra Maestra corchea, maestra corchea La calabaza de Cieniciente explotó La maestra Cacli comenzó su discurso Y la maestra Ogrum dice que si los niños no están en su lugar Le dirá a Helibor que se queden con los disfraces No puede hacer eso ¿Uzi? Perdón, llegué tarde Tuve un contratiempo cuando salía ¿Qué hacen todos ahí parados? El telón está a punto de abrirse Se ven maravillosos, chicos Rápido, vamos Uívanse Tú también La Academia Cacli, como muchos de ustedes ya saben Tiene una larga tradición de excelencia en las artes Aquí en Cacli creemos en la educación integral Incluyendo la expresión individual Y lo expresamos Mildred Ya es hora Esto ya arda, ¿por qué me hacen eso? Deja de discutir y ya ponte ese disfrácele No, hablo en serio Es ridículo dejar que Mildred haga Cieniciente Va a arruinar toda la obra Tú estarías mil veces mejor que ella Más bien un millón Tiene dos pies izquierdos y baila como elefante Si me pisa en la escena del baile Como en los ensayos Le daré de patadas No te preocupes, Lucila Si está en mis manos Mildred no bailará con el príncipe Tengo un plan Es en dos actos Y en el segundo acto Realmente haré que la estrella brille Les deseo lo mejor Y usando una metáfora Aquí el movimiento se demuestra andando Ahora, damas y caballero Sin más preámbulo Presento Escrita por las niñas Con ayuda de su maestra de canto La maestra Corchea La Cenicienta de la Academia Cacle Son las diez Y estoy desde las cinco de la mañana Tallando estas ollas Y limpiando esta estufa Cenicienta Mira el estado de esta cocina Tienes que levantarte Una hora antes ¿Puedes hacer algo Para callar a este animal? Sí, madrastra ¿Qué es ese ruido? Apenas son las diez Chicos Cenicienta nos despertó temprano Y tengo un horrible dolor de cabeza Mira lo que haces, tonta Abre la puerta Ha estado aventando esas cazuelas Toda la mañana Estás excelente Regaña a la mamá Es Botón El mensajero real Damitas He venido a invitarlas Al gran baile del palacio Que se celebrará esta noche Y donde el príncipe escogerá A su prometida Una para ti Otra para ti Y otra para ti De ninguna manera La necesito La necesito Para acompañar a mis dos bellas hijas Cenicienta Prepárale un té al caballero Imagínense Una boda real Para una de ustedes Qué alegría Qué alegría Ordenaré un carruaje En diez horas Será el baile Mi cabello Ay no, mira Un grano en mi nariz ¿Qué es eso? Soy yo, Paz No hemos tomado vitamina A Nuestra leche cenicienta Ahora Ven aquí, linda vaquita Es hora de ordeñarte Veo que ya estás lista Espero que haya champaña Y caviar en el baile Sin duda alguna Claro que Cenicienta No apreciaría tales delicias ¿Y la leche? Sí La queremos ahora En el acto Les daré lo que quieren Beban Atente Me las pagarás Vaca tonta Un poco violenta al final ¿Cree que Mildred está bien? Seguro es parte de la obra No parece ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Se están divirtiendo? Sí Quiero oírlos a todos ¡Se están divirtiendo! ¡Sí! Me llamo Nora Mini la nana Nora Soy la vieja nana del príncipe Eso no estaba en el guión Mira qué hiciste con nuestros vestidos ¿Cómo vamos a salir todas mojadas? Yo también me lo pregunto, chicos Espera que salga de aquí, Yadu Te lo hice porque pateaste el banco de mi Por accidente No solo eres el trasero de la vaca Eres lo que tiene adentro Podría haber animales salvajes esperándote para comerte Leopardo siguiéndote Arañas espiándote Y muchas comadrejas carnívoras Es Frank Brote ¿Su mayordomo? No, Alteza Frank está en el coloquio de horticultura Es su hermano, Ted Oh, es excelente Me recuerda a mi querida nana ¿En serio? Mildred ¿Estás bien? Eso creo, solo me sentí rara Lo hizo a propósito Está tratando de obligarte a dejar la obra para quedar ella Me encantaría dejarla No te atrevas, Mildred ¿Rufi? Estarás fuera de cena un rato Siéntate aquí y descansa Piensa positivamente Siéntate, Mildred ¿Me avisarán? Si lo ven, ¿verdad? ¡Sí! ¿Me dirán dónde está? ¡Ahí estás! ¡Trás de ti! Bueno, ahora voy a buscarlo ¡Aquí no hay nadie! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Y no hay nadie atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Escucha, le prometí al rey y a la reina Que te encontraría una linda princesa Pero no te enojes conmigo No, no me quiero enojar contigo, Nana Ahora ve a darles la bienvenida al baile a las damas ¡Ve, por favor, vámonos! Debe haber una calabaza en la escena Y usted es la directora ¡Haga magia! No puedo convertir una calabaza mágica en carroza mágica ¿Por qué? ¡Por el efecto de Foster! Escuche, Mim Ahora no tengo tiempo de enseñarle hechicería elemental En un minuto saldré de Hada Madrina ¡Y no tengo calabaza! ¿Y qué pasa con Cenicienta? ¿Lista? Lo siento, Mildred Fue un terrible accidente No se puede ver nada dentro de ese disfraz ¿Estás bien? No, gracias a ti Si estás atrás de su papel, olvídalo ¡Ay, Maud! ¿Crees que puedes continuar actuando, Mildred? Estaré bien en un minuto ¿Le traigo un vaso con agua, maestra Ogron? Eres muy amable, Drusilla ¿Y qué haremos con la calabaza? ¿Sirve un pedazo de pastel de calabaza? ¿Quiere un pedazo de carroza o una carroza en forma de pastel? No tiene idea de cómo funciona la magia, maestra Mim ¿Qué haces? Charlie Sal al huerto ¡Drusilla! Date prisa y tráeme otra calabaza Si no hay, usa tu imaginación Un melón o tal vez una manzana Pero... Ve, aquí tienes, Mildred Lo siento Y ahora sigue mi turno Quítate eso Tú me lo hiciste a mí Ahora... Yo te lo voy a hacer a ti Oh, ya está el pastel Oh, qué hermoso pastel Creo que deberíamos compartirlo con ellos Por supuesto ¿Quieren probarlo? No A las tres Uno Dos Tres ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien Me siento radiante No fue mi intención Sucedió solo No entiendo No sé a qué estás jugando, Mildred Pero ya me cansé de esos tontos trucos de magia No puedes salir así al escenario Esa actuación tan deslumbrante No nos hace ninguna falta Better than a football star Creaver Georgie from afar You're not like the other boys You're cute just like a cuddly toy You're so nice You're not real That's what gives you Gallopill of Prissy You're so groovy Just like with you and me Just like a movie You're so groovy Like with you and me Just like a movie Tenemos que hacer esto más sencillo Es suficiente una vez al año Y tal vez yo podría ser un papel, maestra Ethel Ponte el disfraz de Mildred en el acto Sí, maestra Y espero que sea cierto que te sabe sus diálogos Es la única verdad que ha dicho ¿Qué le hiciste a Mildred? Nada Como siempre Ay, no Es casi el final de la escena ¿Qué pasa? Mildred está electrificada Y necesitamos hacer algo Mientras Ethel se cambia Señor Brote Tengo una idea ¿Es el intermedio? No, no había Yo no estaría tan seguro Este lugar se ve muy tranquilo Es justo lo que buscábamos Dijiste que eras una maestra de baile rápida Por supuesto Las dos zapatillas de Ruby El método yo y mi sombra ¿Listo? Aquí estoy sola Todas se fueron al baile Siempre debo quedarme sola Viendo como se queman los leños No es nuestra cenicienta Siento que no le importo a nadie en el mundo Y mientras mis egoístas hermanas bailan toda la noche Yo me quedo fregando Mildred, ¿qué pasó? No lo sé Lo siento Soy... Soy tu hada madrina No sufras Irás al baile cenicienta querida Cielos, no puedo ir Estos harapos son la única ropa que tengo Ten confianza Tráeme una calabaza en el acto ¿De dónde? De por ahí Calabaza, calabacita, calabazota, melón o nabo Una raíz o algo redondo Es lo único que necesito Zanahorias Bueno, de algo han de servir Déjame ver en qué puedo convertir esto No te desanimes Tal vez sea muy lenta Pero te llevará bien al baile A la medianoche deberás regresar Porque todo volverá a ser un montón de zanahorias Vámonos ya, al baile ¡Bravo! 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 Pero, ¿cómo lo sabes, Charlie? La vi Era la poción para cargar el generador Drusilla la puso en el vaso ¿Y Mildred la bebió? Sí Por lo menos ahora sabremos cómo curarla ¿Cómo? Te descargaré Uy, hace cosquillas Lo siento Ahora tenemos que asegurarnos de que Mildred llegue al baile Ven aquí Alverium, Sorcus, Transforgarmore, Avilatus, Hot Citrus, Fabricatus, Finafana, Edinstantus, Top de Zina Eres una verdadera hada madrina, Maud Sabía que tenía el papel equivocado ¡Perfecto! Ni tanto Funcionará ¿Ya están todas listas para la escena del baile? ¡Mildred! ¿Por qué me ven así? Sabemos lo que le hiciste a Mildred Fue algo horrible ¡Ay, qué miedo! ¿Y qué es lo que van a hacer? Regresarle al papel de Cenicienta ¿Cómo? Eres el príncipe, escogí a Mildred en lugar de a Ethel ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! ¡Correcto! ¿Charlie? ¿Qué? Alveris, Orcus, Transvestamorfus, Sica, Milatus, Transferus, Totus ¿Qué pasa? Ahora el príncipe eres tú, Charlie Lo pagarán muy caro ¿Qué se supone que hago? Casarte con Mildred ¿Cómo? Encontrarás la forma Rápido No sé No sé si esto está bien Pues yo sí La maestra Corchea tiene razón Tú eres Cenicienta Mira ¿Te gustaría estar encerrada en la cocina toda tu vida como quiere Ethel? O irás al baile La medianoche se acerca ¿Quién tomará la mano? Del hermoso príncipe Para el último baile Hermoso príncipe Ese soy yo Correcto ¡Escoja! Veo una chica que sobresale de todo el resto Olvida todas las princesas Ella es la que más me gusta ¿Quieres bailar? Será un placer Un momento Así está mejor Ella sí es Cenicienta No puede hacerme esto a mí Excomplicatus Eliminatus Ilio Allium Defensdratus Es una impostora Yo soy Cenicienta No, no es cierto Eres una mentirosa Alveris Orcus Transfogamorfus No te atrevas Vitali Cavallus Gamaltus Medianoche Debo irme Espera Sigue bailando Lo siento Me convertiría en un montón de zanahorias Adiós Retornos Resolvus En el trato de reconvertirte Ilio Allium Redux Reduxion Se fue ¿Cómo se llama? Nunca me lo dijo Juro aquí y ahora Que me casaré con la dueña de esta bota Y esa soy yo De ninguna manera Dame esas botas No te saldrás con la tuya Yo creo que sí He estado escuchando una historia muy interesante Y no creo que sea un cuento de hadas Después quiero hablar con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!